El coaching, un plato exquisito para el alma. Ese es el tema que traemos hoy de la mano de José Luis Carvajal, un gran amigo, un coach muy destacado en nuestro país y que además es el CEO de Lighthouse Services, su propia compañía. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia, José Luis, porque se puede hacer la parábola, se puede hacer la metáfora entre el coaching y una deliciosa comida entre comensales que son familia o que son amigos. Bienvenido, José Luis. Juan, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarnos acá de nuevo en Negocios en tu Mundo. Un amigo aquí de la casa. José Luis, una primera pregunta. ¿Sabemos conversar en la mesa? Juan, mira que esa pregunta tiene dos partes. ¿Sabemos y conversar? ¿Conversar? Estoy seguro que sí. Desde que tenemos un año de edad empezamos a balbucear y a compartir palabras con nuestros seres queridos, pero ese sabemos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en una mesa, a las carreras, ni siquiera nos damos cuenta con quién estamos? Nuestros recuerdos nos llevan a diferentes lugares del pasado, presente y futuro y nos perdemos esa oportunidad de realmente estar conscientes en esa conversación. Entonces, a donde voy con la analogía de que el coaching es un plato exquisito para el alma, es cuántas sonrisas o cuántos brillos en los ojos nosotros estamos hoy en día logrando en una conversación en la mesa. Ahí es donde arranca la magia del coaching y cómo se puede el coaching potenciar en nuestras conversaciones. Y ahora tocaría complementar la pregunta y es, ¿sabemos conversar inteligentemente en la mesa? Entonces viene ya el calificativo inteligente. ¿Cuántas veces hemos llegado a una mesa, Juan, con un plato muy pequeñito y quedamos satisfechos o con un plato muy grande y de pronto quedamos con un poco de indigestión? Bueno, entonces, en las conversaciones que nosotros tenemos, realmente nos podemos preguntar, al final de esa conversación, ¿salimos siendo mejores personas? ¿Salimos con respuestas? ¿Salimos con algo que nos haya nutrido el alma o definitivamente fue una conversación de más? Hay entonces importantes del coaching desde mi experiencia. He encontrado 13, Juan, 13 que nos permiten tener una conversación inteligente, la conciencia, la coherencia y la comunicación asertiva. Entonces, ingredientes bien importantes en esa cena para el alma que los estoy invitando el día de hoy. Bueno, ya nos diste tres ingredientes muy poderosos. Ahora, ¿cuáles son esas otras salsas que hay que echarle a esa comida para que quede muy bien condimentada y sobre todo muy poderosa? En la mesa encontramos muchas cosas, Juan, ¿cierto? Y entre ellas están las salsas. Hay unas salsas naturales que se llama escuchar e indagar y es la base del coaching, es la base de una conversación inteligente, saber escuchar y saber indagar. Pero también encontramos una salsa un poco más condimentada que es la salsa del aconsejar. Nos gusta aconsejar, ¿verdad, Juan? ¿Cierto? Decirle al otro qué hacer. Yo te invito a que pienses en el consejo como algo ecológico y con algo que respete la libertad del ser del otro. Porque a veces un consejo, algo que te sirvió para ti, puede que le haga mucho daño a otra persona. Y hay una salsa que sí es muy dañina y es la salsa del suponer. Y esa salsa del suponer en que yo quiero decirle al otro lo que estoy pensando, lo que está sucediendo, eso nos puede meter en muchos problemas, nos puede dar agrieras, inclusive hasta envenenar la mente y el corazón. Pilas con el no suponer porque el suponer nos genera muchos problemas y es una salsa muy dañina en toda esta dieta para el alma. José Luis, ¿cómo hacemos para que los emprendedores aprendamos a tener conversaciones tipo coaching? Mira, todos podemos aprender coaching, Juan. Y es que, ¿qué es lo novedoso del coaching? Aunque nació conmigo hace 45 años, yo también tengo 45 años, entonces yo digo, nací para ser coach. Lo novedoso del coaching es que te permite tener unas conversaciones distintas, Juan. Y es una conversación sin juicios, es una conversación donde tú estás escuchando, es una conversación donde más de colocar tu realidad es compartir y co-crear realidades. Y eso es bien importante hoy en día para los emprendedores. Yo soy emprendedor y cuando yo estoy trabajando en equipo con otros colegas, cuando yo estoy con un cliente, cuando estoy facilitando y certificando en coaching y PNL, lo importante es de poder concertar mundos. Y lo importante es de poder co-crear y de poder trabajar en equipo. Esa es la base. El coaching te permite trabajar en equipo de una manera más eficiente, más consciente y más inteligente. Por eso es bien importante, invito a todos los emprendedores que están unidos aquí en Negocios en tu Mundo a que se den la oportunidad, que aprendan a conversar a través del coaching. Hay muchas otras maneras de conversar, pero el coaching es un camino bien poderoso y bien bonito que les puede aportar mucho. Lo ha hecho para mí y estoy seguro también que para ustedes. Y hablemos, José Luis, de esa transformación tan positiva y tan poderosa que trae el coaching para los emprendedores. Miren, leí que en una noche de mayo de 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, un señor Artus y Kler, de pronto te suena Juan, este señor estaba sentado en un bar con sus amigos y en el bar habían como granitos, granitos, cervezas, un montón de cosas. Y él empieza a coger todos esos objetos que hay en la mesa y a explicarles a ellos cómo se imaginaba que la Tierra tuviera satélites geoestacionarios y que a través de eso la televisión y el teléfono estuviera al alcance de todos. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? El poder que tiene una conversación. Tú en una mesa puedes llegar y transformar la vida de unas personas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Saliéndote del status quo de una conversación, que es simplemente hablar por hablar, que podemos hablar por hablar y pasar rico y tirar caja, que puedes sobreírnos, como decimos aquí coloquialmente, claro que sí. Pero qué chévere también esas conversaciones que nos permiten trascender, que son más profundas y que nos pueden transformar vidas. Entonces, en una mesa, con una cerveza y con unos granitos de estos que se comen, de estas pasabocas, se creó todo el sistema de telecomunicaciones de la Tierra. Imagínense ustedes qué pueden hacer ustedes en una mesa, hablando inteligentemente y desde el coaching. Entonces, esa es la invitación. ¿El coaching puede transformar vidas? Sí. ¿Y nos puede ayudar a ser mejores personas y empresarios? Claro que sí. José Luis, finalmente, ¿dónde te encuentran toda esta gente que te está viendo a través de la televisión, a través del internet y que quieren conversar contigo? Claro que sí, Juan. Vengo con una trayectoria de 15 años y ya he tenido la oportunidad de tener dos marcas. Una marca que hace poco ya la cerré de todo corazón. Y ahora estoy, en este momento, empezando con Lighthouse Services, que lo van a encontrar aquí en redes sociales. Seguro tú vas a colaborar en dando la información. Lighthouse Service Coaching se consigue muy fácil en Facebook, en Instagram y también una página web que ya me la van a entregar queriendo Dios este mes. Entonces, bueno, ahí va a estar toda esta experiencia, va a estar todos los servicios y ante todo, todo el networking y toda la conexión que tenemos, Juan, para poder aportarle un grano, un granito de sabiduría, de luz, de conciencia a este mundo y que todo siga fluyendo como todos queremos, Juan. Muchas gracias, José Luis, por tu luz, por tu buena energía que la traes para toda esta gente que nos acompaña, estos empresarios, emprendedores de Iberoamérica que siguen negocios en tu mundo. Mil gracias. Gracias a ustedes. Muchos éxitos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.